¿Saben dónde nos encontramos? En los estudios de televisión de 8TV. ¿Quieren conocer 8TV Andalucía? Acompáñenme. Disponemos a subir a la segunda planta de los estudios Itaká. ¿Entraemos todos en el ascensor? Sí. No lo digo por gordura, ¿eh? Seis gorduros. Seis personas. ¿Cómo se va a hacer la camarota de Cristina? Sí. ¿Qué? La perspectiva caballera de... Overbooking. Este es el camarote de los hermanos más. Sí, totalmente. Esto se vería... Una sorafonía. Uy, ¿ha escuchado eso? Mira, mira, mira los bellos. ¿Qué pasa, cachondejito a esta hora de la mañana? Ay, qué mejor. Ah, ya. A mí se me han puesto los pelos de punta. El miedo, el miedo. Llego. 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 Hola. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos haciendo un pequeño reportaje para que conozca a todo el mundo Ocho. A ver, Ale, ya nos tienes que explicar más o menos lo que estamos viendo aquí. ¿Tu puesto aquí qué es? La redacción de Ocho. Yo soy grafista de Ocho. ¿Grafista? ¡Grafista! ¡Grafista! Y aquí tenemos a Paco. ¿Tú qué misión tienes aquí en OchoTV? Pues me toca los informativos regionales sobre todo. Aunque como te he dicho, Clara, aquí un poco nos echamos una mano todos a todos. Pero estoy ahí con Manu, con Rosalía, haciendo el informativo regional y luego también preparando un programa, el Cubo, que es un programa de emprendedores. Porque como sabéis, la programación es impunito para todos los procesos. Exacto. Pues muy bien. Pasamos a tu compañero. Y aquí estamos con Ignacio. Bueno, yo soy redactor de deporte. Llego la información deportiva, presentamos un informativo tanto a Santi como yo por la tarde. También hago una mano en tema de Semana Santa, preparando para el informativo local también. Y los lunes preparamos los contenidos del programa de fútbol local que hay aquí en Sevilla, por toda fútbol. Y nada, eso es lo que hacemos aquí en OchoTV. Responsable de deportes, ¿eh? Sí, bueno. Más o menos. Esa etiqueta que tenemos aquí puesta, pero aquí cada uno hace lo que puede y ayuda a todo el mundo. Vale. Gracias. Diego, ¿quieres hoy un día que va a un dos? Sí, claro. Que mejor que compartís un dos, ¿no? Pártelo con la mitad. Comer, comerlo. Salud a todos, ¿te ven? Como está de bueno, ¿eh? Oh, ¿qué? ¿Perdón? Hombre. A la salud de todos, ¿te ven? Está buenísimo. Está muy perdido. Está más dulzando la vida. Bueno, nos dejamos ahí que se coma el tono tranquilo, ¿vale? A ver. Bueno, pues empieza nuestra encuesta. ¿Qué investigación quieren volver a ver? Me gustaría volver a ver el sanatorio de los niños. Me gustaría que fuerais al sanatorio de los niños. Sí. ¿Ves buscadores de armas? Tengo muy poco tiempo. Sí, claro. ¿Qué capítulo te gustaría que repitiéramos? Uff, hay tantos, pero el asilo de Alcalá estaría súper guapo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Qué crees! ¡Qué crees! ¿Qué crees? ¡Qué crees! Y ahora, ¿pa? cuando diga que no, ¿no? Venga, tú... aquí, bueno... Venga. La que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Báilalo Báilalo Salud Salud